Lili, venga, ponte el abrigo, que tenemos que irnos. Un momento, que estoy ocupada. Lili, por favor, hija, no me hagas enfadar. ¿Qué? Lili, ¿qué has hecho con las pinturas caras de mamá? Si a dos se puede saber por qué tardáis tanto. Cálmate, cariño. ¿Mis pinturas y mis joyas? Eh, Amy, niña mala, eso no se hace, no vas a coger mis pinturas ni mis joyas, ya verás. ¡Ay, ay, mamá, vas a hacer daño, para! ¿Papá? ¿Qué hijo? No es mal que soy niño. ¿Y yo? Sí, me lo tengo. Eh, vamos, Amy, Lili, no os enfadéis. Mejor cállate. ¿Hospital? Sí, es un hospital. Venga, entra para adentro. ¿Eh? Sí, para vacunar a Lili de Hercos. Bien, ¿qué se siente en esa silla y se romenga? ¿Qué sé? Bueno, como yo no tengo nada que hacer, aquí me voy. Tú no te vas a ningún lado, niña. Te vas a portar bien y vas a dejar que el médico te vacune. Bueno, Lili, voy a vacunarte, pero te prometo que no te va a poner. Bueno, y ahora voy a ponerte la vacuna. Tranquila, no te va a poner. A mí no me vas a vacunar, su normal, maldito cago, hijo de... Vale, vale, bonita y tranquila. Eso no se me ha enseñado yo. ¿Y en eso ha salido a ti? Sí, ha salido a... ¿A quién ha salido a mí en qué? Nada, nada, cielo, no he dicho nada. ¿Seguro? Sí. Más te vale. Lili, dejá que el doctor te vacune de una vez. No quiero. Si dejas que te vacune, te compro un helado. ¿Helado? Sí. ¿De chocolate? Sí. Vacúreme, doctor, por favor. De acuerdo. Sí. Tranquila, enseguida acabamos. Qué bien, a partir de ahora me gusta el médico. Espero volver a verte pronto, Lili. Sí, y yo también. Tenemos que venir mañana y pasado mañana y el otro y el otro y el otro.